Ajocha.info Los martes al sol, traperos de Maus y Sete en campaña de ropa limpia Hacemos nuevamente un llamamiento a la denuncia de la situación de personas trabajadoras del textil a nivel global Donde más del 80% son mujeres Hoy, 24 de abril, se cumplen 6 años de la tragedia de Rana Plaza en Bangladesh El peor desastre en la industria textil Donde 1.134 mujeres trabajadoras murieron y más de 2.000 resultaron heridas a causa del derrumbe del edificio en el que trabajaban Para la industria textil en condiciones infrahumanas En nuestra memoria tienen que estar presentes porque esta situación así no se debería repetir La explotación de las mujeres trabajadoras en el sur global es sistemática Dentro del sistema capitalista y colonialista que mata, explota y empobrece cada día más a mujeres en todo el mundo Hoy, 24 de abril, Rana Plaza, Go Goan Exigimos al gobierno y a la patronal de Bangladesh la renovación del acuerdo de seguridad y contra incendios en las fábricas de Bangladesh Que ponga fin a la violencia e intimidación hacia las trabajadoras y sindicalistas Y que deje de ignorar sus demandas La mejora de las condiciones laborales para cientos de mujeres que trabajan en los centros comerciales de los países del norte Exigimos al gobierno de la Unión Europea que desarrolle una reglamentación vinculante Sobre diligencia debida en materia de derechos humanos que responsabilice a las empresas por todo lo que ocurre en su cadena de suministro Subrayamos que la moda y el consumismo son estrategias que utilizan los dueños del capital para seguir enriqueciéndose Por eso apelamos al cambio en nuestros hábitos de consumo Que son los que contribuyen a mantener este sistema Hoy alzamos nuestras voces para denunciar Pero también para pedir que se compre con responsabilidad ¡Aplausos! 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 Gracias.